hola bienvenidos a un día más a una clase más está lloviendo así que van a escuchar ese ruido por ahí de fondo y no se va a ver pero bueno hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante muy 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 importante y de qué vamos a hablar hoy pues bueno resulta que cuando quiero tomar un vaso con agua le pongo hielo me gusta mucho y pueden creer que el hielo flota sé que todo lo hemos visto es una aventura diaria sin embargo porque flota que es esa ciencia detrás de un hielo que flota bueno pues hoy lo vamos a explicar si quieres saber cómo esta es la clase del día de hoy así que comenzamos ahora bien voy a explicar qué es el peso comúnmente cuando usted alguien te pregunta bueno cuánto pesas o le dices pues yo pienso yo peso yo peso tantas libras eso es parcialmente cierto porque el peso no debería de ser en libras ni en kilogramos debería de darse en newton y qué es el peso bueno el peso es la fuerza con la cual la masa cae hacia el centro de la tierra y tal vez es más fácil si lo explico de otra manera imagínense o imaginen pero no tienen que imaginar esto es más 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 lo pondré así para que sea más fácil y no crean que es un simple libros masa yo lo voy a sostener lo voy a hacer de este lado o lo voy a hacer hasta con estilo ahí está esto es masa que ejerce una fuerza hacia abajo así es pero mi mano ejerce la fuerza hacia arriba para compensarlo esto es muy importante para comprender el principio de actividades la masa hace un peso hacia abajo mi mano hace un peso hacia arriba y se mantiene ok perfecto y así mantenemos el equilibrio conforme va pasando el tiempo mi mano será cansado e irá bajando porque porque esto tiene una masa pero si yo lo llegara a soltar no se cayó si yo le voy a soltar pues va a caer por acción de la gravedad quien la jalará a una velocidad de 9.8 metros por segundo al cuadrado esto es muy importante y como estudiante de ciencias naturales ya lo debes de saber 9.8 metros por segundos al cuadrado es una de las constantes más importantes aquí en la tierra ya te lo aprendiste repítelo después de mí 9.8 metros por segundo al cuadrado es más cántalo 9.8 metros por segundo al cuadrado estoy malo cantando por eso no fui cantante regresando al ejemplo del libro yo tengo el libro acá que es mi masa perdón el masa no es un libro entonces tengo 9.8 metros por segundo al cuadrado con la fuerza o la aceleración con la cual caería pero aquí yo lo mantengo en equilibrio ahora bien que dije que era la masa pues solamente materia y si lo tengo que compensar haciendo una nueva fuerza para mantener el equilibrio hasta ahí todo muy bien el agua o cualquier fluido hace exactamente lo mismo cuando yo sumerjo un cuerpo podrían ser esos libros dentro de un fluido lo que va a suceder es que el fluido ejercerá una fuerza exactamente hacia arriba para mantener el equilibrio esto es el principio de la 15 resumido pero lo vamos a ver un poquito mejor con fórmulas y ejercicios y toda la cosa comenzamos ok volvamos a nuestro ejemplo del cubo y el agua pero esta vez va a ser un cubo de un material que no conocemos de una densidad que desconocemos y de un volumen volumen que también desconocemos lo único que sabemos que es el líquido de ahí es agua que tiene forma de vaso yo lo sé por el momento es un recipiente con agua entonces qué es lo que va a suceder vamos a dejar que el material ingresa en el agua que acabas de ver exactamente el agua acaba de aumentar su nivel ese corchete por ahí te indica más o menos cuánto subió el nivel del agua eso es el volumen que ha desplazado este cubo ojo es el volumen que ha desplazado este cubo eso es muy importante entonces vamos a colocar la fórmula por acá y aquí te voy a remarcar que ese incremento en el nivel del agua se debe al volumen que ha desplazado el cubo el volumen que desplazo el cubo muy bien hasta ahí todo bien todo fácil pero aquí sucede algo más yo te decía como en el ejemplo de los libros que para mantener el equilibrio y mantener flotando ese cubo el agua realizó una fuerza es como la fuerza que a mi mano bueno aquí lo hace el agua y esa es una fuerza llamada fuerza de empuje que mantiene al hielo flotando en una parte vamos a tratar de deducir esta ecuación esta ecuación se llama fuerza de empuje o de empuje que es igual a d por g por b pero veamos parte por parte cuando yo digo de en de mayúscula me refiero a la densidad del líquido o el fluido en el cual es sumergido el material en este caso agua si es ese líquido azul que está ahí agua y en este ejemplo pues la densidad del agua es mil kilogramos por metro cúbico eso lo puedes buscar en internet ok luego sigue que que pues es la aceleración con la que caen los objetos aquí en la tierra y cuánto es no veas la pantalla yo lo puse ahí pero no debía haber puesto igual no te voy a escuchar decirlo pero deberías de saber que es 9.8 metros por segundos al cuadrado o 9.8 metros sobre segundos al cuadrado que nos hace falta esta vez y esa vez es de volumen y te pregunto tenemos el volumen si señor si lo tenemos es el volumen de líquido desplazado ese que te señalé acá ese que subió de nivel esa cantidad es el volumen entonces yo ya sé la densidad del líquido porque sé que es agua ya conozco g porque es una constante que me sé de memoria que la digo está dormido solo me falta saber de para poder calcular la fuerza de empuje y lo puedo saber y aquí viene la duda como lo puedo saber bueno lo que pasa es que se utilizan para estos experimentos objetos que tienen o bueno recipientes que vienen marcados con medidas para los volúmenes si así como se aparecen ahí 200 centímetros cúbicos 300 centímetros cúbicos etcétera es como los recipientes o los picheles exactamente igual vienen y dicen un litro dos litros puntos 5 de litro etcétera obviamente ya lo has visto es exactamente igual y así podemos medir el volumen de líquido desplazado y que crees ya tienes lo suficiente para poder resolver un ejercicio o para poder saber por ejemplo el volumen de un objeto o su densidad etcétera pero vamos a hacer un ejercicio para que no quedemos solamente en esto ok nuevamente tengo un cubo de un material desconocido de un peso desconocido y de una densidad desconocida y tengo un recipiente que parece un vaso pero no es un vaso porque ese nivel lo he puesto a un metro cúbico lo he dejado en metros para facilitar todo el tema de la de las medidas de los newtons pascales etcétera para no estar haciendo conversiones y hacer más fácil el ejercicio si no te tocaría convertir por el momento no lo vamos a hacer entonces en el recipiente que tienes acá hay una marca a un metro cúbico es la cantidad de agua el volumen de agua que hay en este recipiente te repito un metro cúbico es el volumen de agua que hay en el recipiente cuando yo vaya a sumergir ese cubo que está ahí arriba obviamente va a subir el nivel y el nuevo nivel o la cantidad que suba ese será el volumen de líquido que se desplazó por haber introducido este cubo como así así yo sumergí el cubo y ahora marca 1.5 metros cúbicos cuánto es lo que se ha desplazado vamos cuánto es lo que se ha desplazado es una sencilla operación matemática resta 1.5 menos un metro lo que se ha desplazado es punto cinco metros cúbicos eso es lo que se ha sumergido del cubo un volumen equivalente a 0.5 metros cúbicos vamos muy bien ya tenemos volumen tenemos densidad obviamente la tenemos esto es agua y es mil kilogramos por metro cúbico tengo gravedad si la constante 9.8 metros sobre segundos al cuadrado tengo volumen claro que lo tengo lo acabo de encontrar y lo acabo de medir 0.5 metros cúbicos entonces lo que voy a hacer es sustituirlo dentro de la ecuación empuje ser igual a densidad por gravedad por volumen y aquí te lo indico densidad será mil kilogramos por metro cúbico gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y volumen 0.5 metros cúbicos te lo voy a expresar ahora en esta ecuación ahí está multiplicado creo que queda muy claro de dónde vinieron cada uno de los valores ok te recuerdo que eso es esto mismo pero con los valores sustituidos si no repite el vídeo y velo más despacio pero por si acaso te lo repito nuevamente acá con los valores sustituidos e igual densidad por gravedad por gravedad por volumen o lo que es lo mismo para nuestro ejercicio mil kilogramos por metro cúbico densidad del agua gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el volumen de agua desplazada por el cubo entonces vamos a hacer esta operación pero vamos a ir eliminando o vamos a ir reduciendo algunas medidas que se repiten por ejemplo mira ese metro cúbico de la densidad se va a eliminar con el volumen que son metros cúbicos si no te queda claro te voy a mostrar acá que vamos a eliminar esto porque lo eliminamos pues porque tenemos que llegar a la medida más simple de las medidas para saber de qué estamos hablando o sea que va a quedar kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado eso es lo que va a quedar al final vamos a realizar la operación mil por 9.8 por punto 5 y esto te va a dar 4.900 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado repite nuevamente la parte de las medidas es muy importante y si te preguntas por qué bueno por esta sencilla razón como te digo primero eliminé los metros cúbicos y todo lo demás que quedó fue kilogramos metros sobre segundos y eso es un newton si eso que ves ahí un newton un newton es igual a un kilogramos metros sobre segundo al cuadrado por lo tanto nuestro ejercicio terminaría con que el empuje es igual a 4.900 newton ojo 4.900 newton esto que es igual es una fuerza como el peso es exactamente igual es la compensación del peso del cubo que ha sido sumergido para que se mantenga en equilibrio es como la fuerza que yo tendría que hacer para que todo estuviera igual cuando mantenía los libros o las masas exactamente igual ahora bien esta no es la única manera de resolver ese problema vamos a suponer que tenemos un dinamómetro que es un dinamómetro pues es un aparato para medir fuerza muy similar a una báscula y que va a ser este dinamómetro bueno lo que vamos a hacer es pesar digámoslo así ese cubo y me ayudan a decir bueno y para que bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a calcular el empuje de esta otra manera vamos a calcular el empuje de esta otra manera el empuje es igual al peso real menos el peso aparente ok peso real menos peso aparente suena que a raro no? pero yo te lo voy a explicar peso real menos peso aparente para eso necesitamos conocer el peso real y que es el peso real? el peso real es lo que pesa realmente ese cubo cuando no esta sumergido en nada si yo lo cuelgo sobre el dinamómetro me va a dar un peso ese es un peso real ok pero tu ya tienes que saber muy bien que cuando vas al mar o a una piscina y... o en una pila no se y cargas algo a una persona estas tienden a pesar menos eso es por la fuerza de empuje que las esta empujando y las hace mas livianas ok entonces eso se llama peso aparente cuando sumergimos el cubo en el agua y le ponemos el dinamómetro para medir su peso va a pesar menos y va a pesar menos porque el agua nos esta ayudando entonces eso le vamos a llamar peso aparente peso real cuando esta afuera peso aparente cuando esta adentro y ambos son medidos con un aparato entonces peso real para nuestro ejercicio va a ser 5000 newtons es decir cuando ese cubo estaba afuera pesaba 5000 newtons y su peso aparente cuando ya estaba sumergido solo pesaba 100 newtons entonces ¿cuál es la fuerza de empuje? muy 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 fácil el empuje seria igual al peso real menos peso aparente solo sustituyes peso real 5000 newtons menos peso aparente 100 newtons ¿cuanto es el empuje? 4900 newtons lo mismo que el ejercicio anterior porque es lo mismo es otra forma de medirlo y una nueva forma de usar las fórmulas empuje igual peso real sobre peso aparente pero muchas veces sucede que no podemos medir el peso real tal vez el peso aparente porque si le fijas 5000 newtons es mucha fuerza es mucho peso sinceramente entonces puede ser que el dinamómetro que tengamos no tenga la capacidad de soportar el peso real del objeto porque es demasiado pesado pero lo puede soportar cuando lo sumergimos entonces lo queremos calcular ¿cómo hacemos? bueno lo único que necesitamos hacer aquí está para que veas peso real desconocido peso aparente lo sabemos porque el dinamómetro repito aguanta al objeto mientras está sumergido en el agua pero si lo saco el dinamómetro topa ya no funciona tengo que saber su peso real ¿cómo calculo su peso real? pues con nuestra buena amiga masa por gravedad si conozco la masa del objeto puedo calcular su peso su peso real y ya si tengo el peso aparente todo está hecho y aquí te voy a dar la masa de este objeto que es de 510.2 kilogramos ¿ok? entonces ¿cómo calculo su peso real? pues multiplico 510.2 kilogramos por la constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado de la aceleración menos los 100 N cuando hago la operación me va a quedar 4999.96 N aproximadamente esto es 5000 pero lo dejaré así para el ejemplo y le resto 100 N ¿cuánto me queda? pues me da un empuje de 4099.96 eso es igual que el ejercicio anterior bueno ahí de hecho es 4909.96 o 4899.96 aquí hay un error ya lo corregiré en la edición de video así que ignora esa parte te pondré el resultado real y se llama la división la resta pero como te decía solamente haces esto y boom ya tienes el resultado ¿ok? estas son tres maneras para poder calcular el empuje de el agua hacia un objeto ¿ok? con una ecuación muy fácil bueno con tres realmente entonces recuerda como calcular el peso es solamente multiplicar la masa por la gravedad si te sabes esto puedes triunfar en el mundo de la física peso igual masa por gravedad y gravedad es nuestra vieja confiable nuestra gran amiga 9.8 metros sobre segundos al cuadrado ya les dije que se lo tienen que aprender quizás no lo sé así no lo sé no lo sé por que es un Gracias por ver el video.